¿Notáis esa música? ¿La sentís? ¡Ojo, ojo, Héctor! La tecla que está al lado del 1 ¡Ah, qué bueno, eh! Sí Hostia, cuando le das ves a la peña desde fuera Te ves desde fuera Ah, sí, es verdad Nah, pero mola más los otros, eh Sí, la verdad que sí De estos, el único que me gusta es este Pero ponía más de 100 Ya, se ha muerto A ver, escucha, yo no te veo a ti hacerlo ¿Ah, no? No Ah, pues entonces ¿Tú me estás viendo a mí hacer gestos ahora mismo? No, la verdad es que no Eh, ahora No, estás ahí tieso Das miedo Tú me has matao ¡Ojo, puta! Pone, mira, mira, Héctor Mira la bombona de Dani Ébola extra Ébola extra Ah, bueno, verdad Jugando a Nagels ¿A ver, la tuya? ¿En la tuya qué pone? A ver, a ver, a ver En la tuya también pone algo Won... Won... Nix... ¿Cómo? ¿De Orifon? No sé ni qué traje me he puesto al final ¿En la mía qué pone? No sé, no puede nada Estás con el básico esto Ah, ya por Dios ¿Qué cojones? Sí, sí, que se nos había olvidado ya No, pero escúchame Hay algo raro en el inventario Nada más que me deja acceder A los dos primeros huecos Hostia, es verdad Algo ha petado en el... Yo creo que han actualizado algo Y hay mods que no funcionan Puede ser Venga, vale ¡Va, papitas! ¿Para tu pecho? ¿Qué asesino? Al 80 Mira, aquí está la puerta de salida Venga, pruébame Venga, prueba Bueno, lo ha probado Eso está claro A ver, prueba tú también No, no me apetece No me deja mi madre ¿Cómo suena todo por aquí? Mira, otra salida de emergencia Esto Venga, la pruebo yo Prueba Anda, qué suerte tiene Qué suerte tiene Me cago la puta Tiene una suerte Bueno No me he matado Oye, pues qué buen truco Mira, espérate, espérate Mira qué truco esto Ven, ven, ven A ver Voy, voy, voy Voy, voy, voy Bu, 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 bu Bu, bu 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 Esto es un coñazo bajarlo ¿A que sí? Sí Pues haces así Si llego Y me caigo Y no me hago daño Ay, es verdad ¿Has visto? Buen truco Sí, sí, sí Sí, sí, señor ¿Había algo más? No Dejas aquí Dejas aquí ¿No? Bueno, había objetos Pero claro Vámonos 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 Así también De todas maneras Hay que mirar lo de los mods Porque creo que no están funcionando Lo de los objetos Sí No están funcionando bien, ¿sabes? ¡Para la! ¡Para la! Cuidado que explota el ébola Esto lo ha hecho todo por culo Eh, a ver chicos Un segundo Un segundo Sal A ver chicos Salimos y miramos a ver Qué mods son los que funcionan Porque eso de que solamente Pueda llevar dos cosas Es raro Sí Me mata, ¿eh? Hola Uy, una salida de emergencia No es cantosa Para nada No, ya Ya lo he visto Ya Hay una puerta aquí No es cantosa Que va Mira un bate huevos, Héctor Joder, bateme los huevos Ven Eh, no se cuesta nada Toma a ver, Dani Un bate huevos Toma a ver Sí Un regalo De Navidad No lo abras Puede ser un enemigo Creo que me voy a salir ¿Eh? Eh, nada ¿Qué es? No Vas a salir Ya te lo digo yo Esto Aquí hay un objeto Vengan, vengan, vengan Ayuda Ayuda Vengan, vengan por aquí Y sigan mi voz Venga un momento Un momento Por aquí, por aquí Coge, coge Coge la botella Coge la botella Coge la botella Ah, tomar Por culo Más bruto ¡Avamos! A ver, ¿por dónde era? ¿Os acordáis? Pues la verdad es que no Por aquí, por aquí Resto ¡Aaah! ¡Ayuda! ¡No tengo pala! ¡No tengo pala! ¡Yo sí! Se ha caído en el suelo ¡Espérate, no sé si tengo pala! ¡En el suelo! ¿Por qué no puedo cambiar la escena? ¡Adiós! ¡La pala! ¡Millá la pala! ¡No tengo pala! ¡Ah, no tengo pala! ¡No puedo, no puedo! ¡Manos llenas! ¿Por qué? ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Hijo puta! ¡Agrédele, agrédele! ¡Voye! ¡Puto perro! ¡Aah! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Aah! ¡No me gusta! ¡Está pensado, está pensado! ¡Qué hostia! ¡Es que me cabelea! Pues igual por aquí no era, ¿eh? No tiene pinta, ¿no? ¡Espide la salida! ¡Vení! ¡Por aquí, Héctor! ¡Por aquí! ¡Espera, espera! ¡Aquí, ven, ven, ven! ¡Voy, voy, voy! ¡Por aquí le oigo! ¡Hola! ¡Vale! ¡Hostia, es menos mal! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Eronita! ¡Joder! ¡Pero no tengo linterna! ¡Ah, pero si esto... No hay nada aquí. Es lo mismo de antes. No, no, no merece la pena. ¡Estoy llegando, cabrones! ¡No se vayan sin mí! ¡Oh, oh! A ver, a ver si puedo hacer algo sin matarme. ¡Bien! ¡Hostia! ¡Qué buen atajo he descubierto! ¡Me cago en la puta! ¡Hola! ¿Qué atajo? La tubería de antes. Si te vas a la izquierda, llegas a la nave. Chicos, 200... O sea, 467 dólares en la nave ahora mismo. ¡Hostia! ¡Putos amo! ¡Hinchado! ¡Llave! ¡Pero hinchado, eh! ¡Estamos aquí! Esta ronda se cierra en verano. Pero así te pongo a Kipi, ¿eh? Tiene que poner esto... Algún canjeo de Kipi, tiene que poner. ¿La llave la vendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? ¡A tomar por culo! ¡Claro que sí, hombre! ¿Pero qué ha pasado? Se ha llevado el monstruo. ¡Mira! Me he ganado una linterna y una pala por la cara. ¡Hola, señora! ¡Le quiero dejar más cosas! ¡Señora! ¡Suscríbete! ¡Hola, buenas tardes! ¡Ey, buenas! ¿Dónde estás? ¡Buenas a todos! ¿Qué ha pasado? ¡Ah, aquí, vale! No te veía. Ahí tienes linter en el armario, Héctor. Tienes... ¡Gracias, gracias, guapo! ¡Gracias! ¡Para pintar cosas! ¡Para pintar y no pasar por zonas que ya has pasado! ¡Eso es! ¡Míralo! ¡Que tiene dos montañas en el culo! ¡Mira esas dos montañas que tiene en el culo! ¡Aaah! ¡Fuego! ¡Dios! ¡Perdón, perdón! Pensé que estaba en vuestro día de broma, Héctor. ¡Esto yo nunca...! ¡Pssst! ¡Pero sí! ¿Pero qué ha pasado? ¿Se pierde aquí o qué? ¿No, Héctor, no ha muerto? ¡Ah, vale! ¡Póxalo! ¡Ehm... ¿Tiene que pasar de arreglo? ¡Eh, me he puesto una máscara! ¡Ah! ¡Mira, mira! ¡Madre! ¡Se lo va a comer! ¡Sí! ¡Te va a escupir dentro la boca! ¡Mira, se lo va! ¡Y el cartero se queda ahí! ¡Aaah! ¡No se ve otro que está en muertín! ¡Eh, post tu cartero que no sé por dónde se va! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bueno! ¡Mira cómo vienen a por él, mira! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡A por, a por, a por, a por, a por recado digo, a por Rani! ¡Es una tragedia! ¡Es una tragedia! ¡Como muera, perdemos todos los objetos! ¡Eh! ¡Claro! ¡Estos hemos vendido ya! ¡Sí, el, el máscaras de... ¡Qué decisión! ¡Eh, puto! ¡Qué máscaras por ahí! ¡Esto era así brutal, eh! ¡Esto es como ese cuerpo que ahí ha vuelto a... ¡Ja, ja, ja! ¡Qué puto! ¡Cómo se ríe de mí! ¡Es que me ha pegado un tiraco! ¡Sí, sí, sí le sigues! ¿Quién te ha pegado un tiraco? ¡Van hasta la nave! ¡Eh, no, no! O sea, la torreta... ¡Ah! ¡Me ha metido un hit que se me han caído los huevos al suelo! ¡Hostia, no me jodas! ¡Ya veis! ¡No, pero que no los teletransporte! ¡No, si creo que no se puede! ¡Ah, no se puede! ¡No sabe cuál con la B! ¡Vamos, creo que no se puede! ¡Es que como se pueda! ¡Sí, como se pueda la Alia! ¡No traiga el culo cuerpo! ¡Aía! No, no sé, no sé si... ¡Hostia, hasta Dios, Dani! ¡Ay, que se libra, que se libra! ¡Pie de la palanca, corre! ¡Ya ha tirado, ya ha tirado! ¡Pie de la palanca! ¡De tu derecha! ¡Sal, sal, sal! ¡Estás fuera, estás fuera! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Lo esquiva, lo esquiva! ¡Lo esquiva, lo esquiva, eh! ¿Qué está pasando, tío? ¿Lo esquiva? ¡Se ha tirado! ¡Espera, que... ¡Aquí a la Alia te dice que hace! ¡Pero sí le ha dado a la palanca, que es lo raro! ¿Qué está pasando? ¡No lo sé! ¡No puedo ahora que... ...no entiendo lo que esté haciendo! ¡Ni yo tampoco! ¡Es que el caso es que le ha dado a la palanca, que lo he visto! ¡Qué está pasando! ¡Que le cierre fuera, que le cierre! También, es otra opción. ¡Madre mía, va a traer a todos! ¡Madre, a todo el equipo! ¡Está apretando, está bugueado, ¿verdad? ¡No, no están bugueados! ¡No, no están bugueados! ¡Adiós! ¡Hala, cuántos zombies! ¡Y todos muertos! ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no me estoy ahí, tío? ¡No lo sé! Tenía que esperar, te tenía que esperar. Yo te he visto tirar. Si te hubiera subido arriba de la nave, te hubiera librado. Ya no me pongo más la máscara, perdón. Es que tenía que probarlo. No podía quedarme tranquilo si no lo probaba. ¡Aranido! ¡Qué miedo le tienen a la araña! ¡Pues si no es para tanto! Si la esquivas no te hace nada, ¿eh? Si no te metes con ella, ella no se mete contigo. ¡Sí, sí, a mí también estoy sin cuenta! ¡Ay, sí, a mí también! Ya, ese no soy yo, ¿eh? Me ha reventado. ¡Perro! ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Cierra! ¡Hola, Dani! Pero, Arkano, tío, ¿por qué habla de gilipollas, tío? ¡La madre que lo parió! ¡Adiós! ¡Arcano, no hable, cabrón! ¿Para qué hablas? Para que cerraras porque estaba viniendo Lo teníamos detrás Pero si no hablas... ¿Puedes despegar? Si van a despegar, si Si, si Si van a despegar Menuda masacre Menuda masacre guapa No, hay varios Hay tres Tengo que remontar lo de antes ¡Ay, que susto! Fuck Muy rica Si estas vivo, cuéntame un chiste Van dos y se cae del medio Venga, de acuerdo Venga, de acuerdo Pero no toques la cara de la araña Ni mal Ostia, si mirala donde esta Cuidado, cuidado, cuidado Que viene, que viene, que viene, que viene Joder Joder, no hay nada, tío Reclu, 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 reclu Ven por la puerta de emergencia Venga va Si, 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 si Acordaos del truco para salir de aquí rápido Que puto caso No hay... Hola ¿Veis llave? Mira, Arkano Arkano, vente, vente un momento ¿Llave? ¿Llave? ¿Alguno llave? No, no tengo Pues entonces va Mira, donde esta Arkano Tomad por culo Mira, Arkano Haces así, mira Pero... Vamos a la nave, Clint Por ahí no Por ahí no era Ya, ya, ya Pero que... El salto no... Pues a ver, para poder entrar necesitamos entonces todos con pala o algo ¿Pero por qué la podemos esquivar? Espérate Puta, una llave Chicos Chicos ¿Quién quería una llave? ¿Quién quería una llave? ¿Quién quería una llave? Tenemos, tenemos llave, tenemos llave Vale Yo detrás de esto, que ilumina Hola, ¿qué tal? ¡Qué bueno! ¡La zona guapa! ¿La zona guapa? ¡Ah! Es verdad Una llave Hay aquí una llave Cójanla Aquí debajo Ahí debajo ¿Sí? Y... Vale No, me tiraron aquí Literalmente yo cuando voy a mayo Estoy fatal, eh Terrible ¡Ay, qué susto! ¡No! ¡Esquivadinha! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! No hay nada más No hay nada más Voy a coger esto, eh Me suda la picha ¡Por de puta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Va a llevar esto! Voy a volver Si es pronto A un homocenado No sé lo que hay por ahí, pero no me ha hecho ni puta gracia Hostia, hay una araña aquí Muy rica ¿Rector? Rector, si estás ahí, cuéntame un chiste ¡Me cago en su puta madre! ¡Cabrones! La buena cosa Adiós, gusano, tú Yo pensé que los gusanos sean solo en el desierto No, no, puede salir en cualquier mapa ¿Y esto? Yo estoy aquí, en la nave ¿Dónde? Arriba ¡Ah, que está arriba! Vale, vale Dale, dale a la palanca cuando queráis Ah Estaba hablando solo contra los mímicos ¡No, mis cosas! ¡Mis cosas que las pierdo! ¿Las pierdes por estar arriba? ¡Hostias! No, porque me habéis traído, cabrones Ya, ya Yo lo he perdido todo Buah Estaba el mímico Estaba el mímico diciendo ¡Qué puta araña que hay aquí, tío! Y de repente Arcano Pues nada, hay que esquivar por no sé dónde Digo ¡Hostia, qué casualidad! Me cago en su puta madre, digo Contadme un chiste No sé qué hemos visto Que por el que pasaba reclu Y no le pasaba reclu nada Era el mímico Puede ser ¿Y es el messenjero del messenjero? ¡Messenjero, messenjero! ¿Quién? ¿Y quién son los messenjeros? Héctor, ¿me odias? No, 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 no pasa nada, hombre Héctor, me odias No, no, no No pasa nada, muchacho No pasa nada Ahora me consigues una linternita Y una pala y otra ¡Gracias, cabrones! Se ha comido a alguien La madre que los parió ¡Hombre! ¿Qué ha pasado? Pues sí, me ha trinca al final Se le llama karma, Héctor Hola, buenas tardes ¡Qué chica ya tú, puta! ¡Hago dinerito para el cuerpo! ¡Oh! Pez de plástico ¡Pum! ¡Petera! ¡Pum! ¿Algo más? No tiene mucha pinta Chachi que sí, a chachi que no Estamos en el mogollón Chachi que no, a chachi que sí No estamos en el mogollón ¡Sí, hombre, sí! ¡Que me he encontrado! ¡Pero qué dices! ¡Está loco! ¡Que había más cosas! ¡La madre que me parió! ¡Bueno! ¡Hola, buenas! ¿Y quién son los messenjeros? ¡Es un gigante, tú! ¡Es un gigante, tú! ¡Wiiiit! ¡Felicidades! ¡Me cago en sus putos muertos! ¡Ah! ¡Que no hay nada aquí! ¿Esto? ¡Fuck! ¡Eh, bicho! ¡Hijo de puta! ¡Estoy aquí! ¡Hijo de puta! ¡Ven a por mí, ven! ¡Mierda! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Dios! ¡Ah! Sí, aunque no sé cómo, la verdad ¡Madre mía! ¡Qué diita, eh! ¡Qué diita! ¿Qué hago? ¿Vuelvo? ¿Me la juego? Tomad la pala, por si acaso muero No sé dónde está Héctor Le voy a buscar, soy un héroe Es imposible entrar, es imposible ¿Te le transporta Héctor? Da igual, esté donde esté Está bajo la nave, están pillando setas A ver... Pues igual se lo ha comió el gusano O algo se lo ha comió ¡Ey Héctor! ¿Qué pasó? Te vas a... Te vas a... Pues nada, meto un charco de lodo Y me he hundido ¡Ah, hostia! Ya decía yo Y Arkano estaba rayado Me he desorientado Me he perdido, tío No sé... No sabía de cómo llegar Joder, me he puesto de camino Y tal, y de repente ¡Pum! Cachorco de lodo Y digo, no me jodas Y claro, me he empezado a hundir Y me he empezado a hundir Y ya... Pa'l pozo Ey, vamos a todos guapísimos Jajajaja Cállate que yo estaba... Oye, este mando es la primera vez ¡Ah! ¡Anda! ¿Se puede encender y apagar desde aquí? Mira Mira pa' qué sirve Mira pa' qué es ¿El mando? Sí ¡Ave cabrones! Vengo a reventaros a todos Coño Por aquí, por aquí, por aquí Por ahí no hay nada, no hay nada No hay nada, Héctor Por ahí vengo, por ahí vengo Por ahí vengo, por ahí vengo Por ahí vengo Que por ahí vengo yo Ven, ven, coño Que sí que hay Por aquí Bueno, venga, está bien Ah, no, vale No hay, no hay Hay la madre que me parió, eh Pues no, no hay, no hay No hay, no hay Tampoco nos quedamos aquí ¡Lávate, guarro, querido un borracho! ¿Por aquí ha perdido? No, por ahí no Pues vamos Obviamente, no Vámonos Voy petao, eh Pues yo no llevo nada Pues cojan cosas, ahí, ahí, ahí Ya está, nada más Subió hasta la estamina ¡Ay, la estamina! Y eso que está puesto el mod, eh Sí, sí, pero es que sin mod sería imposible Ahí va, no he recargado la linterna Se me va toda la fresa ¡Muy rico! Vale Yo tengo un objetivo Cada vez que vengo Yo tengo un baco Cada vez que vengo a este mapa Quiero conseguir la célula Anda, ¿qué han comprado? La célula no tiene que andar muy lejos De hecho, mírala ¿Qué cojones? ¿A quién han disparado? ¿A ti? ¡No! ¡Esto! ¡Corre! 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 ¡Pero el regalito! ¡El regalo! ¡El regalo que me olvido! ¡Lo tengo! ¡Vámonos! ¡Apa! Me he perdido las piernas ¡No pasa nada! ¡Yo voy por arriba! ¡Hola chicos! ¡Ah! ¡Cómo lo lleváis en el día de hoy! Y... En esa cosa de la izquierda Hay un montón de cosas ¡Hago un unboxing! ¡Un unboxing! ¡Yo creo que hay un movimiento! ¡Siempre se las pierdas! ¡Te abro! ¡Dale la música! Muy pronto viene el fin de la cosa El día de juicio ¡Hostia puta! ¡Me he librado por más! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Ojo que está ramplando! ¡Casi venga el parrache! ¡Está José Antonio y casi me trica! ¡Ya he tenido que escuchar hasta mi vecino! ¡Hey buenas! ¡Qué puto grito pegado, chaval! ¡Está José Antonio! ¡Joder! ¡Qué puto susto malo! ¡Hijo de las más putas! ¿Qué ha pasado? ¡Que me he perdido! ¿Qué era eso? ¡Qué coño! ¡Qué coño era eso! ¡Qué coño era eso! ¡Qué coño era eso! ¿El qué? ¡Vale! ¡Fiesta! ¡Ah! ¡No huyas ven! ¡Cobarde! ¡No huyas ven! ¡Vale! ¡Vale! ¡Cobarde! ¡Cobarde! ¡Pecador! ¡Te reviento! ¡A tomar por culo! ¡Cuidado! ¡Está por aquí José Luis! ¡Está José Antonio! ¡Está José Luis por aquí! ¡Está Luis Ángel! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Mira! ¡A ver si veo a Luis Ángel! ¡Espérate! ¡Que le voy a dar un regalo! ¡No me dejes solo que me trinca! ¡Sígueme! ¡Y vete vigilándome la espalda Héctor! ¡Vale! ¡Vale! ¡Dónde! ¡Dónde! ¡Tocotico! ¡Aquí! ¡Naturno! ¡Ah coño! ¡Eh! ¡Buenas! ¿Pero tenéis miedo de Luis Ángel? ¡Un poquito la verdad! ¡No te voy a engañar! ¡Yo no! ¡Quiero reventarle la madre! ¡Luis Ángel! ¡¿Dónde?! ¡Luis Ángel! ¡Adiós! ¡Me han cegado! ¡Uy! ¡Alguien ha muerto! ¡No jodas! ¡Sí, sí! ¡Pillar las móvidas! ¡Pillar esto! ¡Pillar esto! ¡Claro es que! ¡Escucha! ¡Solo nos ciegas a nosotros! ¡A Luis Ángel le ha sudado la polla! ¡Ah, sí! ¡Pero le ha sudado el M! ¡Fuerte! ¡Pues vaya puta mierda! ¡Vámonos! ¡Arcano! ¡Siempre! ¡Te recordaré! ¡Siempre! ¡Y serás nuestro amigo! ¡A ver! ¡Arcano! ¡Arcano! ¡Ay! ¡Joder! ¡Está rodeado de bichos! ¡Arcano! ¡Es verdad! ¡El cadáver de Arcano está rodeado de bichos! ¡Ahora está vivo! ¿De páginas? ¡Hola, Arcano, guapo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ahhh! ¡Sulto! ¡Hola, Arcano! ¡Chachiquis! ¡Chachiquis! ¡Ah, Luis Ángel, que me ha partido el cuello! ¡Ah! ¡Te reviento, puto bicho! ¡Se le llama karma, Héctor! ¡Se le llama karma! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete, vete! ¡No vamos a perder todo! ¡Hola, Dai! ¡Buenas! ¡El puto bicho! ¡El puto kiwi ese de mierda asqueroso! ¡El puto kiwi! ¡El puto kiwi ese de mierda me ha jodido toda la... ¡El puto asco de bicho, de verdad! ¡El puto kiwi ese! ¡Es un puto kiwi, tío! ¡El de los kiwis esos antiguos! ¡Qué puto asco, tío, de verdad! Yo le llamo el murciélago mutante ¡Ja! Me recuerda a los kiwis, tío A los... A los bichos esos que llevaban como un piquito, ¿sabes? Pequeños, los kiwis ¡Ah, sí, los kiwis! Tenemos 695 ¡Por lo menos! ¡Hostia, qué bueno, tío! ¡Adiós! ¡Al abordaje! ¡No empiecen, no empiecen! ¡Se vuelve loco! ¡Uy! ¡Oh, Dios, Dios, que me ha dado! ¡Ahí va! ¡Adiós! Bueno, no pasa nada ¿Qué cojones te ha dado de pasar? Que hemos matado a Dani Ah, vale, 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 vale No, a Dani no Sí, a Dani Hola, ¿me oís? Sí No, no te oímos Estoy muerto O sea, no veo Me veo Me veo en la cámara ¿Qué dices? Pero si yo te estoy viendo aquí en la puerta Mira ¿Veis? ¿Veis? Espera, espera, espera Mira Yo me veo Ahora mismo A ver, espera un segundo Estoy Aquí Vale, vamos a poner la cámara de esto ¿Qué dices? Traele con el teléfono, a ver Qué heavy Me veo en la cámara O sea, me estoy viendo En mi cámara Me veo en la cámara Hostia, qué rayada A ver, espera No sé quién tengo Que me está poniendo el culo en la cara Y no veo de nada ahora Ahí, claro, ya está Pero que yo no me veo ahí Ah, es verdad Se te ve el muñeco ahí como parado Pero qué cojo O sea, yo me veo Como si yo estuviera aquí ahora mismo Mirando para allá Para la pantalla O sea, yo ahora mismo estoy así Pero en la pantalla Puedo ver por dónde estoy O sea, puedo jugar por la pantalla Qué huevos Hostia, qué rayada, chaval ¿No me veis? Sí, sí Sí que lo veo, sí Qué heavy, chaval Me puedo mirar a mí mismo Mira Es verdad Hola, Héctor Hola, Héctor Mira, mira Mira Espera, espera Que lo voy a poner en el stream Yo creo que ha perdido la cabeza Ya del todo Yo creo que ya Me veo a mí mismo, tío Le hemos perdido para siempre Yo creo que ha bugueado la partida a Dani Al salirse Puede ser ¡Gracias! 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 ¡Gracias!